El confinamiento había librado a muchas zonas de la basura, pero la nueva normalidad no ha evitado que se vuelva la antigua, algo que se puede comprobar en la esplanada del Rostro Gordo. Allí se pueden observar residuos acumulados de los ciudadanos que suben allí para esparcirse, en especial junto al aparcamiento de la zona, donde muchos vehículos aparcan para entanarse. Y la basura no es el único problema, en un vistazo se puede ver también hogueras, coches vertiendo escombros e incluso gente que va a cazar por la tarde pájaros junto al estanque que hay a pocos metros del aparcamiento.